Música del maestro José Antonio Lavado del Pozo o Eteneras Un poema de Julio Medialdea Llagas de Amor Hoy caminé en soledad por su ciudad sin nombre Creando castillos de aire, ondulando sentimientos No sé cómo llegué a su calle Llamé tres veces a su puerta Y la puerta me contesta y se abre Me voy ensombrecido de duda Y un visillo conocido en el tercero se abre Y ruedan unas lágrimas entre dos luceros verdes Dos corazones se maltratan y se rompen Yo me guardo el dolor y la pena Ella enjuga sus ojos subiosos Mientras el sol se marchita En interrogantes rojos Dos pensamientos rotos Que en el éter se hechizan Y se aman al horizonte El amor de las vanidades Los cuerpos se lician de orgullo Y las almas Populan en el aire El amor de las vanidades El amor de las vanidades La muerte El amor de las vanidades El amor de las vanidades Y la última vez Gracias por ver el video